Cambiamos de tema, la oficina del Alguacil del Condado Lee informó que detuvo a una mujer por mantener sexo en un estacionamiento de la ciudad de Fort Myers. Una persona llamó a la policía diciendo que un hombre caminaba desnudo cerca de una camioneta. Al llegar encontró a una pareja manteniendo relaciones sexuales dentro de ese vehículo. El hombre se mantuvo en silencio y cooperando con las autoridades, pero la mujer, más tarde identificada como Tammy Powers de 29 años, quien habría estado intoxicada, comenzó a insultar reiteradamente a los oficiales. Luego de un chequeo de antecedentes, el hombre quedó en libertad, pero la mujer tuvo que quedar detenida con cargos de desnudez pública y resistencia a la autoridad.